Vive la pasión por el fútbol en 8 Televisión. Un nuevo compromiso con el cadismo. Este domingo en directo desde el Estadio Municipal de Marbella, partido de la jornada cuarta del campeonato de segunda B. Marbella Fútbol Club, Cádiz Club de Fútbol. A las 18.30 horas la previa y desde las 19 horas el partido. El mejor fútbol con el estilo incomparable del equipo de deportes de 8 capitaneado por José Grima. Marbella Fútbol Club, Cádiz Club de Fútbol. En directo en 8, la televisión de los cadistas.